Ya, ya, estamos aquí, tres bambalinas, mi compadre Héctor aquí haciéndola de bodyguard, nos acabamos de colar atrás del escenario, está todo el griterío, toda la banda están en alta gritando que ya están esperando a que suba Jarabe de Parro, lo tenemos aquí atrás, banda, ánimo, hay que pedir a nadie aquí, ahí nuestros compadres de chupines. Mi hijo, esto está de primera, la raza en Jalapa se pinta sola para los festivales, ojalá que sigan haciendo esto, felicidades a los Aguas, excelente iniciativa, donde sea que lo hayan conseguido, de lujo quedó esto, ¿vale? Aquí estamos banda, desde Jalapa, Veracruz, Café de Nadie, Los Zones, Aguasagua, Jarabe de Palo, Aquí está, por favor, el escenario, desde aquí atrás, en vivo, a punto de que empiece el Rockstar, la fiesta. El que es el griterío. El griterío. ¡Gracias! 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 ¡BENDA, BENDA! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!